hola va a qué hago aquí vale el persona 3 rilo al el último día tuvimos que llegar a una dolorosa decisión si nuestro mejor amigo vivirá o morirá efectivamente tartarus si no tal vez podíamos esperarnos hasta que llegara aquí hijo de nuevo y se uniera a nosotros porque está está a punto de recuperarse llevan diciéndonos tres semanas pero si podíamos hacer eso podíamos esperarnos o podemos ir inmediatamente y al final sobre todo viendo que hoy domingo por la noche no hay nada que hacer y que no tenemos una mierda de dinero donde está aquí vamos a ir a tartarus ya inmediatamente es que es el mejor momento porque primero en tartarus conseguimos cuartos lo cual nos viene bien para sacar personas lo cual nos viene bien para mejorar los vínculos sociales además que dinero es igual a bueno generalmente siempre y eso es todo porque tengo dos exclamas no nos dejamos nada por hacer verdad el último día ah bueno sí cuando cumplimos vínculos sociales elisabeth nos da fragmentos crepusculares que siempre bueno bueno cuando los empezamos y cuando los mejoramos y cuando todo todavía no puedo prever los límites de potencial bla 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 me diste solicitudes para hacer me las distes ya vale y me pedías resina de pino experimenta con la adivinación espera tenemos todo al 2 así por cierto tenemos que llegar a inteligencia nivel 3 antes de la época de exámenes preferiblemente a ver si lo conseguimos para eso necesitaríamos dinero para poder ir a lo mejor al game parade para que nos den inteligencia y eso o si no por lo menos cena en el sitio este ya llegamos a entrar aquí entonces y hablamos con la gente vale entonces tenemos que hacer una adivinación también que está aquí la divina hablamos con la gente la gente está como que hemos hablado no tengo recuerdos de esto de este lugar no tengo recuerdos de haber hablado con la gente y eso vimos lo que nos vende el tipo este que es todo muy deliciosamente caros y maravilloso pues eso tiene un collar am rita que te protege de todos los estados alterados esto va a ser importante eventualmente si ya sabéis lo que nos espera pero si me gustaría comprarlo cuando tengamos dineros y no ahora ya pues nada hablemos de nuestras cosas como al final voy a ir a tartarus esto de la adivinación además me va a venir bien si es cierto hay una adivina de este club la gente la llama madre mentora o mamá pero tengo entendido que si adivina tu futuro no hay segunda opinión que valga lo que digas en la realidad porque no vas a verla no sabía que fuera divina supongo que parece rara sentada y sola adivina es y ya esto es una cosa nueva la han pedido aquí casi que no pega mucho no de adivinación no vas a hacer con la música a un volumen razonable honestamente pero aún así así y hablamos con el tipo este que nos dio las páginas de si si no si vimos lo de las páginas es verdad esto lo hicimos bueno da igual adivíname el futuro dime qué va a ser te gustaría conocer tu futuro ya lo creo que sí bueno me gustaría conocer mi fortuna no mi futuro y por fortuna quiero decir esto aumenta la probabilidad de encontrar enemigos raros en tártaro es 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 útil más enemigos dorados significa más experiencia y sobre todo más cuartos así que si esto lo que sea sea en 3.000 yenes así que esto es una cosa que se me olvida hacer siempre pero bueno hoy por lo menos como literalmente me lo ha pedido elisabeth vamos a hacerlo muy bien pues adelante puedo verlo si esta noche vas a la torre sombría estarás destinado a enfrentarte a un adversario cubierto de oro y eso es lo que me gusta me encanta el oro ojalá te pare suerte tu destino también podemos hacer que nos lea la fortuna de verdad sal el futuro de verdad y nos dice alguna frase tontuna muy bien pues adelante un largo rastro bajo el cielo vacío sobre él la juventud yace en pie desperdigada parece que vives una vida tumultuosa que verás al final del no sé qué ha dicho ojalá te dé para suerte tu destino que me ha dicho que ves al final de rastro e da igual pero bueno si al final aunque va a ser más difícil hacer la siguiente parte de tártaro solamente con tres personas el dinero aquí hijo te puedes haber recuperado ya mamón no pasa nada por desgracia de vez en cuando pero te olvides de la tártaro voy a ir sin ti al final nada más que por eso y hay que cumplirlo de una todo aunque todavía estás a tiempo si esperas a que vuelva la decisión es tuya no me importaría que vaya sin mí pero la verdad es que me encantaría poder demostrar lo que valgo demasiado tarde también otra cosa por no poder llevar a aquí hijo para el siguiente jefe tendrá poco nivel pero que más está dando las noticias interesantísimo oye sí una cosa me ha pedido elisabeth no me acuerdo el que dámelo qué pasa ahora que hay cual elisabeth me pidió que consiguiera un objeto específico cómo está buscando resina de pino si eso te lo iba a decir porque iba a tener algo así a 13 por lo que usamos en el club del tiro con arco el amarillo el color me da igual cuando lo usamos también los entrenamientos como lo usamos también los entrenamientos no dura no dura nada voy a ver si todavía me queda algo lo he encontrado toma puede ser pegajoso si usas mucho así que ten cuidado no lo voy a usar yo porque me lo por no te da explicación te da porque porque lo necesito ya que no le hablamos los compañeros nunca de elisabeth no sé por qué ha fijado que las sombras atacan cuando en cuanto nos ven nos salen huyendo cuando se dan cuenta que somos más fuertes que ellas siempre que las alcanzamos parece que se le va a salir el arma por la boca para empezar el combate me dan un poco de pena pero mejor para nosotros oye sí y esto cuando es el siguiente el día 31 seguro que me acuerdo vale y tú qué haces aquí que me siento difícil no puedo creer que lo que os ha ocurrido si el último día hicimos el jefe y eso es verdad estamos literalmente al día siguiente del jefe pensaba que haya pasado más tiempo menos mal que nada he salido herido a todo esto parece que se ha difundido el incidente de anoche con el monorail dicen que ha sido un fallo en los frenos pues menudo habría más grave no crees jaja si no espera qué broma habrías hecho hayas metido alguna coña pero no se ha molestado en traducirla supongo me pregunto cuál sería vale 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 alguien arriba a lo mejor para hablar no están todos abajo pues debería ir a hablar con elisabeth a hacer las las misiónzicas ya que está emisiones tengo la resina pero haz uso de la lectura de rareza creo que a lo mejor no se cumple hasta que no vaya a tartalus y no entra en efecto a lo mejor parece que ha completado la solicitud deja de comprar una cosa eso que traes es soja en polvo o no debe ser la resina de pino que solicité la verdad es que se parece a la soja en polvo incluso yo que soy una experta en soja en polvo no soy capaz de diferenciar una de la otra recompensa por estos estudios será soja en polvo disfrútala disculpa hace nada está usando soja en polvo para hacer un plato así que llévate esta recompensa a un arco vale guay tráeme una consola portátil conoces el dispositivo consola portátil me gusta que no trajeras una unidad se rumorea que es un objeto muy peligroso porque también hay quien les encanta es un artículo es una artilugia de lo más misterioso por favor manéjalo con precaución voy para allá en seguida hay un pey déjame un momento que vea eso que llevas a no no estás comiendo estás con la consola es ahora el que pasa ahora que hay cual y sabe me pidió la propia que le pidiera cosas está buscando la consola portátil ahora estás enganchado a los juegos y dijo que es por lo que te dejé porque te dejé a que sí te puedo dejar la mía antigua si te parece ahora estoy usando un modelo más nuevo y ligero de nada sirve tener dos consolas iguales espero un momento que te la traigo y no lo vendes ten cuando quieras echamos una partida ya no lo voy a usar yo ah podría haber ido directamente en frente de elisabeth toma para ti y no te habéis completado en solitud deja de comprobar una cosa esa es una consola portátil según dice tiene unos mecanismos especiales que te hacen que quien juegue se olvide del tiempo que el tiempo de que el tiempo pasa por dios aunque a primera vista no parece ser nada especial tal vez este artilugio dispare algún tipo de rayo al encenderse y tu memoria se me disculpas pero en esta ocasión mejor no gracias por traérmelo pero puedes quedártelo llévate esta recompensa y armaduras si es mejor que lo que llevo me parece correcto pues ya está cuando vayamos a tartarus supongo que se cumplirá esta así que vámonos si quieres algo más no dudas en preguntarme cada vez que tengamos que ir a tartarus se van a abrir nuevas misiones de ella y va a haber 300 mil millones o sea que eso es bueno oye espera misuro está así si está es que si no está misuro no podemos ir a tartarus yo estaba emocionado con que íbamos a ir hoy pero sí podemos ir todos no no sí sí todo el mundo había leído algún no me he inventado aquí un no vale no si puede ir todo el mundo vale pues vamos debería avisar a los que puedan ir esta noche que son todos así que ahora es cuando vamos para allá pero a lo mejor se va a hacer un poco duro de nuevo por tener solamente tres aliados en lugar de los posibles cuatro pero qué es lo peor que puede pasar la carta de la sacerdotisa está reaccionando se ha ido de la carta de la sacerdotisa a la hora de barajar esto es bueno cada vez que porque tenemos la carta de la sacerdotisa no recuerdo qué ocurrió para que me la dieran pero bueno cuando eso se van a ir añadiendo cartas y las nuevas cartas que nos den de los arcanos mayores hacen cosas distintas y algunas están bastante chetillas de hecho bastante el daño hasta que es combinado se aumentará hasta que salgas guay pero para eso tenemos que encontrarla a la hora de barajar pero es fácil estás esperando tienes un momento cuéntame debo felicitarse por tu reciente victoria parece que tu poder ah pero claro porque la sombra grande que derrotamos es la sacerdotisa por eso tenemos la arcana de la sacerdotisa tiene sentido vale las personas que derrotamos en la luna llena también tiene cada una su arcana y eso debo felicitarse por tu reciente victoria parece que tu poder no cesa de crecer hablando de ese poder quisiera saber si está familiarizado con los arcanos mayores de eso estaba hablando ahora si usamos una metáfora diríamos que los arcanos mayores son como las plantas madre a partir de la que se desarrolla tu jardín de habilidades ahora me acabas de perder tras derrotar a las sombras más poderosas estos arcanos mayores aparecerán en forma de carta sería conveniente de coleccionar estas cartas a medida que vayas que las vayas encontrando cuando consigas una carta especial tras superar el combate importante se añadirá una nueva carta al arcano mayor a la hora de barajar con que los arcanos mayores en el futuro sea un recurso útil inter de santísimo oye supongo que hasta que no encuentro un enemigo raro no se cumplirá la misión pero ya he venido aquí con la lectura hecha vale estamos todos estamos todos literalmente no no tenemos a nadie más pues continuamos donde lo dejamos en el plan personas ahora mismo que nivel tengo 11 a lo mejor seguramente podría hacer nuevas fusiones pero por ahora me voy a esperar ligeramente ya que lilim tiene cío y seguramente mucha gente y ahora mi tama también tiene cío voy a estar gente con cío seguramente ya que tenemos ryuji tiene fuego o sea ryuji ope yunpei tiene fuego yukari tiene viento yo puedo tener aquí tengo cío y tengo bufú o sea que ahora mismo cumplimos todos los elementos que supongo que nos podrán aparecer aparte tenemos refrescos no tenemos sus refrescos sí maravilloso deberíamos poder pero esta segunda zona se va a hacer durilla necesito contarte algo recuerda que te dije lo que te dije sobre que la torre se dividía en distintas zonas vuelve a ser el poder de pente el silea he detectado una señal extraña pasada la veint la vigésima planta por qué decidiste ir al final sin aquí jico por dineros porque si no voy a tartarus no tengo dineros y si no tengo dineros no puedo hacer lo que me gustaría sacar personas que me gustaría aparte no subo de nivel por lo tanto no tengo algunas arcanas desbloqueadas para los vínculos sociales de después o sea que aquí habrá que farmear un poquito puede que algo haya cambiado deberías ir a esa zona y comprobarlo tú mismo en la planta veinte he llegado hasta la veintiuno pero si tú lo dices repitamos alguna planta anterior por qué pasa que pasa en la veinte hoy me han hecho una altura de rareza hace que me enfrenté a un adversario cubierto de oro a lo mejor encuentro un enemigo raro bueno esto está todo desbloqueado ¿no? cos para arriba ahora que lo pienso la divina me dijo que me enfrenté a un adversario cubierto de oro a lo mejor encuentro algún enemigo raro ahí está el enemigo raro ligeramente más adelante uh qué buena suerte las cosas estas son raras que me dan fragmentos crepusculares hablando de raro hijo de no tú no has visto nada ¿dónde se ha ido el pez queñin? me cago en su padre como se me vaya el de oro por tu culpa aparte ¿qué es esto de subir las escaleras? es débil a acuchillamiento no tengo que gastar y ahora mismo no quiero gastar ¿qué has venido a por mí si tienes nivel de mierda? estúpido enemigo normal dame experiencia anda aunque esto lo tengo que hacer cuando el 33 hijo de me cago en tu calavera ha desespauneado el bicho raro por culpa del normal me cago en su padre por hacer el combate a ver si si me alejo o si a lo mejor hago otro combate vuelve a aparecer porque eso me ha jodido vivo pero bueno estas cosas no se abren como ya he dicho solamente en los pisos importantes seguramente a partir de la próxima vez que vuelva Tartarus cuando completemos este bloque siguiente entonces ya sí que los puedo los puedo ir empezando a abrir pero ahora mismo no cuando pasa hemos conseguido varios fragmentos por hacer vínculos sociales y todo el rollo y luego se pueden farmear eventualmente se pueden farmear de una forma bastante fácil pero todavía no ah sí el arco no he equipado a la gente con absolutamente nada me han dado un arco me han dado una armadura y esto me da 10 dp por favor resistir congelación ¿quién necesita eso? para ti si lo quieres y toma algún zapato nuevo no alguna armadura esta nueva no solamente el arco vale hace que los enemigos entren en furia puede ser razonable aparte tiene más ataque y eso no me acordaba ya del arco no puedo creer que haya desaparecido el enemigo me cago en lo necesitaba espero que no me cuente ese enemigo como que era que había aparecido por la rareza pero bueno tienen que aparecer más no puedo creer que estos enemigos todavía vengan a por mí fuego y hielo lo normal ah Lillin también tiene hielo maravilloso quitamos demasiado a estos enemigos no me puedo creer que no huyan pero cuando tienes más nivel que los enemigos en lugar de ir a por ti suelen huir ni siquiera estamos podiendo hacer hora de barajar ah no si podemos hacer hora de barajar no he dicho nada dame dinero no es que me vaya a dar mucho dinero pero lo que podamos rascar ahora mismo bueno es creo que tienes que pasar 10 niveles por encima de ellos no tanto no puede ser 10 niveles me parece mucho pero bueno los iré matando porque bueno algo de experiencia es aunque estoy gastando estoy gastando PE y no deberías ya que ahora mismo no tenemos una barbaridad y tenemos que hacer todo el siguiente bloque dios no me puedo creer que no te hayas muerto no voy a gastar de más ahora mismo no me lo puedo permitir que ataque yukari au y que le ataquen a ella también está todo explorado en este piso no no es un piso que realmente necesite explorarlo todo pero imagínate que hay un enemigo dorado justo ahí escondido necesito esos enemigos dorados los enemigos dorados es que dan tal cantidad de experiencia y dinero que merece mucho la pena los enemigos normales creo que me los voy a saltar a la medida de lo posible en este bloque por lo menos que ya está repetido vale me decías no me había dicho que había algo en el piso número 20 algo especial he venido a posta este bloque por ello pero creo que vamos a empezar a esquivar enemigos normales no necesito los enemigos normales de este bloque ya están todos vistos mira un reloj aquí tío no hay hiciste la fortuna si la fortuna está hecha pero una mano que había acaba de se spawnear antes en un bloque anterior y no me apareció ninguna otra no quiero pelear no ahora mismo así que fuera ah dijo a partir no dijo en el piso 20 claro la barrera estaba en el piso 21 a que si creo que se refería a partir del piso 21 eh he dado una vuelta tonta en el bloque anterior para nada pero bueno un poquito de experiencia nos llevamos algo es algo pero el gasto de PE quien me va a pagar luego los refrescos eh Mitsuru quien deberías pagármelos tú que tienes dineros y yo ahora mismo no me dejó una partecilla sin explorar a ver si hubiera algún enemigo dorado se agradecería tú no eres dorado sabes que ha merecido la pena un fragmento crepuscular es un fragmento crepuscular vale y en el 21 era la barrera ¿verdad? no no era la barrera es donde fue el jefe y esta es la barrera no te ato enemigos te importa echar un vistazo no sabemos lo que puede pasar así que ten mucho cuidado vale esto es a lo que hemos venido vale y estos temblores cuidado las escaleras las escaleras que digo yo alguna de estas fronteras antes de que las escaleras se pongan aquí disponibles no sería súper súper imposible buscar otro camino para subir quiero decir en este a lo mejor estaba más complicado pero hay algunas barreras de estas cuando no están todavía abiertas ¿qué dices? si ahí ponéis las manos ¿sabes? para empujar podéis dar un salto y llegar pero bueno ¿ha parado ya? ¿qué ha sido eso? una cosa es que la tarta lo cambia diario pero la diferencia pero otra es diferente verlo con nuestros propios ojos en fin el camino se ha abierto avancemos con la exploración en cuanto a nuestro próximo objetivo supongo que nos encontraremos con otro obstáculo más adelante al turrón ah ojalá no empiece a temblar de repente casi me da un infarto me preocupa lo que nos puede esperar en el camino pero como se ha abierto esa ruta es lo que toca hacer sí 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 vamos para allá parece que el pisador mete algo distinto percibo algo más poderoso como una fuerza de voluntad tangible no bajes la guardia ¿de qué estás hablando? ah bueno sí la decoración cambia es más bonico lo que sí que definitivamente aunque la decoración sea como en el Persona 3 original es más detallada o sea bastante pero bueno sí hay caras por las paredes Yukari lo que mola ahora es hacer el típico juego de hemos llegado a una zona nueva ¿qué debilidad tienen los enemigos? ¿este lo sabíamos? ¿este enemigo aparecía en el bloque anterior? vale pues entonces nada oye Yukari te encargas tú ¿no? que a mí me da pereza porras nos hemos atacado por detrás ellos atacan entre medias ¿aparecieron con la sacerdotisa? ah pues puede ser pero usualmente los enemigos que aparecen en los jefes no suelen aparecer luego en Tartarus o si lo aparecen no te acuerdas de la debilidad sea como fuere dame hora de barajar que necesito las arcanas mayores las necesitamos muy fuerte y esto no son arcanas mayores por cierto las personas nuevas que aparezcan aquí no las voy a coger nunca las voy a hacer a través de fusiones lo más seguro ya que esta persona seguro que la puedo fusionar y si las tengo si las tengo ahora mismo en mano la cosa cambia pero no he querido fusionar todavía porque las personas que tengo justo tienen los elementos que necesito y no puedo permitirme sacar ahora mismo del compendio gran cosa pero casi nunca voy a coger las personas que me den ahí porque si las hago a través de fusión puedo ir arrastrando a base de herencia habilidades que me interesen tener en el futuro así que no voy a coger nunca las que me ofrezcan ataquemos por la espalda para variar ay dios no te he curado Yukari vale vosotros si que no sabemos los que os afecta a vuestros antiguos que tenían esta forma les afectaba hielo o fuego o cuerpo a cuerpo a vosotros os afectará ni puñetera idea probemos hielo uff ha colado ya que tengo fuego y y y y fuego y viento vale mira podemos hacer el el cebollino mmm carta de habilidad gracias pero donde están mis arcana más mayores y donde están las personas doradas esas que tanto he rezado por ellas maldición me falta un poquito que explorar en principio los pisos me gusta explorarlos enteros por si acaso lo bueno es que en este este bloque de tartarus hay un montón de espacio por aquí todo eso para esquivar a los enemigos o sea que puede o puede que no debido al hecho de que solamente llevo a tres al combate ahora mismo a lo mejor intento esquivar algunos combates pensaba que te habías puesto a mirar para otro lado ya viento hielo maravilloso se me ha olvidado curar yucario todavía pero bueno a ver si consigo un arcángel ya arcángel en otros personas no es una persona más adelante dame experiencia por ahora tío donde están mis arcanas mayores sin coñas ya explorado todo queda al siguiente piso que terreno más accidentado abrir bien los ojos por si hay puntos ciegos ahora cuando al turrón vale problema estamos en un nuevo bloque esta mano dorada no es la misma mano dorada del primer piso o de los primeros bloques de pisos parte buena me da más experiencia parte mala no sé de sus debilidades probemos todo gastemos mis queridos peces será tío ya es un poco pronto no es muy normal tener aquí Hiko en este primer en esta primera parte del segundo bloque pero probemos creo que le debe afectar cuerpo a cuerpo también es que he fallado nunca lo sabremos Bufu mira será cuerpo a cuerpo se va a huir va a huir va a huir va va a escaparse por dios que sea tío y antes porque he fallado no ha ocurrido ah porra se va a escapar tu padre ahora mismo no hay forma humana de tener luz y oscuridad que no seguramente simplemente no le afecte nada no tengo ninguna forma de tener luz y oscuridad ¿verdad? quiero ver las habilidades no hemos probado puño tal vez debería probar la remetida pero es probable que no le afecte nada me cago en otra mano dorada que se escapa necesito esas manos doradas farmearlas lo que pueda porque el objeto que te sueltan se vende por bastante dinero en comparación a lo que puedes conseguir aquí ¿qué te afecta a ti? hielo no no hay ningún objeto que revele las debilidades todavía no en el futuro se puede ver las debilidades de la gente viento ok de nuevo la mayoría de enemigos van a ser débiles a algo que en este momento puedas conseguir pero vete y adivínalo la mitad de las veces necesito matar por lo menos algún enemigo dorado para completar la misión de Elizabeth aparte que necesito los dineros que me dan hey experiencia conseguida gracias primera arcana mayor y la del loco me aumenta la experiencia lo cual no está mal no puedo abrirte ¿cuántos fragmentos tengo? aunque ahora debería tener más que antes tengo 23 ¿vale? parecen muchos y no está mal de todas maneras ah un día es un día pero me gustaría por lo menos usar una vez hoy a lo mejor el reloj de abajo para curarme 7 con 7 fragmentos la vida y el PE sobre todo venga démonos un homenaje pero esto no es lo normal ha muerto de la luz cuéntame tus secretos evasión de luz ya no en este bloque no me van a hacer ataques de luz pero gracias voy a tener que hacer fusiones sí ahora han metido en este juego Eija y Kouja lo cual es muy bueno porque es que antiguamente eran elementos básicamente inútiles sí matan de una cuando el enemigo es débil a ellos pero tampoco es garantizado bueno cuando eran débiles a lo mejor sí pero luego hay muchos jefes y todo eso que nunca van a ser débiles a ello no los vas a matar de una ahora que han metido por lo menos ataques normales que no sean mudo ni no me acuerdo cómo se llamaba el de matar de una de luz pero bueno que no son los ataques estos de matar de una por lo menos lo puedes utilizar y hace que sea un poco más variado vale eres un pájaro que te afectará Garu no porque usualmente sale la animación fuego tampoco a ver si seguimos la lógica Pokémon debería afectarte el rayo pero es un poco pronto para que la gente le empiece a afectar el rayo hielo va a ser rayo va a ser rayo se ha congelado da igual le podemos pegar cuerpo a cuerpo eso es lo bueno del hielo cuando los congelas es un crítico garantizado mudo y jama eran sí pero no me gustaba nunca usarlos y ahora menos como ahora hay alternativas que no son de matar de una literalmente a muchas personas se los quito cuando tienen mudo o algo de eso y tienen la alternativa de Kouha o como se llame no Kouha es el de luz eiga a veces les quito mudo a las personas ¿pa' qué? digo mira déjalo vamos a hacer cosas que están garantizadas que por lo menos hacen algo no que es tirarla a los dados y que sobre todo que no me vale para los jefes después cuando lleguemos al primer jefe porque va a haber jefes obviamente en esta movida debería hacer fusiones ya las personas que tengo no dan mucho la talla y seguramente vaya a necesitar no sé si a lo mejor hay alguna de las que pueda hacer ya que pueda tener a lo mejor luz o oscuridad ahora que lo pienso también persona ¿por qué no estoy subiendo a jack frost que tiene esto una cosa que me gustaría hacer ¿vale? es complicado pero me gustaría hacer es conseguir todos estos objetos que te dan y lilin no tiene objeto tenía que estar subiendo jack frost todo este tiempo además me iban a dar mabufu que siempre es bueno para ahorrar un poco de a porras y había gente que le afectaba el hielo aquí como lilin tiene todos los elementos digo me quedo con ella usándola y así el enemigo que me salga por lo menos tengo su debilidad casi seguro pero tengo que subir a las personas pero cuando las subes te dan te dan los los estes te dan las objetos que se pueden utilizar luego para crear armas o cartas e historias hay un guardián no muy lejos de aquí ¿cómo va a ir de salud? de salud bien el P es el problema pero bueno como tenemos fragmentos crepusculares no me voy a super preocupar ya que pensaba que eran más raros gracias Junpei pensaba que los fragmentos crepusculares sean más raros de los que lo son se pueden farmear después bastante fácil de hecho una vez que lleguemos no sé si es al siguiente bloque de pisos se pueden se pueden farmear garantizados hagamos un combate y yo o sea he descubierto que el límite de objetos son 99 porque tenía 99 movidas de esas o sea no te afecta nada de lo que tenemos puede que rayo cuerpo a cuerpo puede que te haga un crítico ahora el problema es que al final no voy a subir a Jack Frost maldición tampoco se afecta el rayo hijos de perrilla mmm disparos no pero le he hecho que se enfurezca puños será puños pégale un puñetazo a ese pájaro tampoco ok no les afecta nada de lo que tengo muy probablemente sea luz como me dan arcángel en este piso supongo que arcángel tendrá luz a lo mejor son de luz voy a tener que hacer fusiones ya sin más dilación vale bueno de todas maneras tú no vas a hacer nada raro centrémonos en este ah resiste viento por qué no miro las cosas me molaría tener algo que ataque a varios enemigos a la vez pero tú ahora mismo no me preocupas la parte buena es que sube a Jack Frost no esperaba que me pidieran luz aquí si es que de verdad les afecta la luz también puedo hacer unicornidos voy a tener que sacar gracias por el nivel voy a tener que sacar personas del compendio lo cual me va a pedir dinero no tengo mucho dinero pero gracias por el nivel ay dios si solamente tuviéramos más cuartos con los combates que he hecho algo de dinero me he llevado verdad espero poder hacer mis fusiones homúnculos necesitaremos de eso cuando eventualmente los enemigos empiecen a hacer muerte de una no tienes carta de Kouha es posible porque he cogido muchas cartas si tengo una carta de Kouha pero de todas formas voy a hacer fusiones ahora mismo el jefe está al caer dejemos que se se den la media vuelta y de nuevo ahora mismo me curo con objetos porque no quiero gastar no quiero gastar PE mucho más de lo necesario los primeros bloques estamos en modo ahorro te hace la vuelta verdad mamón mierda vale viento y no se sabe pues le pegaremos al que no se sabe por matarlo le podría pegar con algún ataque y demás yo también pero atacaré cuerpo a cuerpo porque cuerpo a cuerpo tiene probabilidad de hacer críticos y críticos es que los enemigos se caigan al suelo si cuela cuela vale tengo una persona de hielo esto me da igual eso me viene bien porque puedo hacer esto y por lo menos barajar las cartitas un poco a ver si me dan arcanas pero tenía que haber hecho fusiones ya si me están dando aquí estas personas es que tenía que haber hecho las fusiones para empezar eh dame Garu siempre me gusta tener cartas por si acaso necesito a alguna persona decirle toma una carta porque no tengo este elemento en particular ahora mismo y siempre hay que tener todos los elementos como acabamos de ver por arriba tengo que ir el primer bloque que he sufrido es bueno estos primeros bloques si ya pero si lo tengamos por detrás para variar sería mejor pero no voy a hacer todos todos los combates estoy haciendo demasiados mierda tú eres nuevo tú eres oye Yukari podías aprender Magaru porque mira el gasto que tenemos que hacer aquí de P sabes tres enemigos donde estamos locos ahora creo que a estos enemigos les afecta también el viento aunque puede ser que lo recuerde mal de nuevo muchos enemigos en el futuro los recolorean y a lo mejor estoy recoloreando la debilidad de otro puede que seas fuego entonces probaré buff o no así pero puede que seas fuego vale definitivamente no es hielo fuego vale bien 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 por lo menos sabemos una debilidad más lo que me faltan son los pajaretes seguro que es luz tiene que serlo eija ya tenemos dame dinero necesito hacer fusiones 1600 yenes no me vienen ni tan mal nada mal con las fusiones que voy a tener que hacer ahora y seguramente sacar del compendio para tener de nuevo todos los elementos posibles la lectura me costó 3000 oye casi hemos recuperado el dinero que tuvimos que hacer para la lectura de fortuna que no he aprovechado aún una pregunta tonta porque esto no lo uso nunca tenemos una gema de oscuridad tenemos una gema de rayo pero no tenemos ninguna gema de luz que lástima por probar es luz tiene que ser luz cago en tu padre pajarraco yo también podría hacer mejores ataques pero bueno hielo afecta vale me encanta congelar es maravilloso jack frost no congela mal por ahora me viene bien cojamos todos los objetos que haya por aquí también que eso se vende o sea aquí tenemos que rapiñar absolutamente todo lo que podamos contra ti no voy a pelear desespauneale caja está el piso visto sí vale seguramente toque jefe 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 a ese pájaro le tiene que afectar el hielo a mí no me engañas dentro de la presencia de un enemigo poderoso más adelante no bajéis la guardia los dos pájaros normales no sabemos pero al pájaro ese le tiene que afectar el hielo este enemigo es bastante único ojalá podremos conseguir información de antebrazo no importa en combate puedo analizar a los enemigos usense información como quieras si planeas las cosas bien seguro que saldrás triunfante vale el enemigo duro claramente es el del medio de PE no vamos mal pero oye técnicamente hemos visto como apareció menos mal hemos visto como han aparecido enemigos gracias a la lectura no lo hemos aprovechado pero por lo menos la misión está cumplida me das dinero por ello me tienes que dar dinero por alguna de estas misiones seguro ¿cuál fue el resultado de la adivinación? entiendo las predicciones se han cumplido de verdad no os preocupéis el compendio yo por mi cuenta lo llevo bien ahora mismo estoy haciéndome todo el compendio e incluso me estoy haciendo todos los objetos ahora en el live stream hacer eso va a ser duro hay que farmear un poquito para subir a las personas de nivel ¿quién podría ser esa divina? espero poder conocerla algún día llávate esta recompensa incenso de velocidad muy bien me lo acepto a regañadientes abre cofres del tesoro gracias por tu por favor ten esto como recompensa rape pe gracias por el pe además el rape creo que me da 50 cada uno de ellos y derrota 100 sombras eso no me importa pero gracias ¿no me puedes haber dado dinero? consigue más cofres del tesoro derrota más sombras chicles espirituales lo acepto regañadientes y objetos que te curan vida nada ¿no me das dinero de verdad? ah sí tenemos que traer la Juzumaru que es derrotando a uno de los jefes y abriendo los cofres estos que te piden objetillos llévalo un bateo de proteínas a Elizabeth se me había olvidado hacer esto ¿dónde se hace esto? puedes comprarlo en alguna parte no me acuerdo tendré que mirarlo porque no es en las tiendas de refrescos obviamente a lo mejor se puede comprar en el médico a lo mejor se puede comprar en la farmacia era una persona de nivel 3 y superior sí ahora hacemos fusiones quiero hacer el jefe sin hacer las fusiones todavía pero ahora después bajo no te preocupes lo que he venido aquí es para guardar por si la mosca ya sabes eso era en la farmacia tiene toda la pinta no puede ser en ningún sitio muy raro es la primera misión pero sí luego cumplimos las misiones de Lisa a veces que se me había olvidado mirar esa estáis más o menos casi de vida enteros ¿no? podemos ser el jefe ¿no? espérate esos dos pájaros no son igual que los pájaros de abajo mierda nos aventamos en territorio del enemigo ¿estás listo? bueno sí más o menos ¿qué les afectará? si no te apartas te apartaremos nosotros ¿no lo hice súper convencida? creo que a este enemigo le afecta el hielo tío tiene diseño de las alas son de fuego así que probaré viento con el resto de enemigos mira que bien muchos de estos jefes no les va a afectar ningún elemento así que aprovechemos cuando todavía les afecta y aún así por si acaso resiste vale no hace agilado o sea la cosa está clara le afecta a buffo a ese tío lo tiene escrito en la frente podía haber hecho cambio podía hacer el relevo no toques ahora que Takeba está en el suelo no voy a poder hacerle el relevo a ella oye no toques de verdad buffo estaba claro ahora Yukari en el suelo no es lo mejor del mundo no puedo pasarle el relevo voy a tener que hacer esto yo ¿tengo viento siquiera? oh mierda no tengo viento oh tengo alguien que cure por lo menos ya que puedo hacer día pensaba que a lo mejor a Yukari pero bueno es porque Yukari no va a poder hacerlo boya día no va a poder hacerme día ya que voy a usarla para hacer viento por lo menos curarla o algo vale ahora acordémonos de que los relevos es una cosa que existe voy a subir a la persona que no quería subir da igual siempre que este sea el último golpe del combate claro que no he garantizado no wow no no wow no les afecta muchísimo eso es malo vale bien la trama se complica me afecta el fuego con Jack Frost y sabemos que uno de ellos tiene fuego no puedo cambiar a Jack Frost en esta pelea me voy a curar porque de nuevo con Yukari no voy a curarme en esta ocasión pero normalmente es la que cura tú honestamente haz lo que te salga de los huevos no creo que les afecte a Jack y a nadie pégale al tonto del medio que tiene demasiada vida aún ay pero sacrifico vida si hago otra vez cuerpo a cuerpo no se ha visto vale un segundo el enemigo ataca después que yo antes que el protagonista tengo que hacer el relevo los pees están no se están bailando la Macarena pero es lo que hay así matamos a los dos de los lados por lo menos gracias así puedo curar con Yukari que hace falta oh dios me arriesgo y cambio a Jack Frost porque quiero subirle de nivel y este jefe va a dar buena experiencia es que me va a dar mabufu a idiosotea nivel 8 todavía no me va a dar mabufu pero a lo mejor aprendo por lo menos consigo a lo mejor el objeto que me viene bien yo soy débil al enemigo lo cual no es lo mejor pero es lo peor que puede pasar tío que poco quita el ataque este de a por todas me van a curar así que hazle un ágil le va no le va a hacer nada córtale vale recuperemos las vidas mejor no hagas eso lo sabía soy débil toma un turno gratis hijo de cago en la renfe ves porque no tenía que haberme empujido a Jack Frost pero aún así lo seguiría haciendo no me arrepiento de nada estaba dentro de mis planes es un sacrificio que estoy dispuesto a correr ahora como le toca a Junpei a lo mejor Junpei puede revivir si no se muere se ha muerto no pasa nada Yukai no se lleva experiencia a lo mejor por el combate por estar muerta que más da mira que bonita experiencia mira no se ha llevado experiencia a Yukari ups eh da igual a Yukari le vamos a llevar mucho en el equipo que es la que cura así que tampoco pasa nada puede permitírselo hemos ganado ya tú no parece que nos cruzaremos con enemigos más fuertes cada vez que accedemos a una zona nueva aquí volverá pronto podríamos retomarlo cuando pueda incorporarse ya no he venido aquí a hacer esto en plan suicida aposta sin a Kijiko así que no me digas que ahora me espere a que venga lo vamos a hacer todo sin él a lo loco tengo muchas ganas de que se nada se una pues espérate sentado así por fin seremos un grupo de cuatro miembros lo típico de un juego de rol ya sabes la leyenda Junpei y la torre del misterio partamos hasta el firmamento camaradas lo que nos faltaba que fueras por ahí como pollo sin cabeza es que no se aprendió a la lección tú no necesitamos que tengas la cabeza en su sitio ¿a qué te refieres? está en su sitio en ese caso entiendo que no habrá que preocuparse por tus estudios ah bueno eso jaja ah para eso caballero anime apresurémonos y partamos ya no vamos podíamos continuar para abajo para arriba sin duda pero he pensado una cosa mejor vamos para abajo bueno no perdona vamos a coger vamos a coger las cosas sobre todo esta maragi como carta creo que voy a tener que empezar a utilizar estas cartitas para mis personas vamos a ver lo que podamos fusionar pero vamos para abajo antes de nada guardemos hagamos fusiones ¿qué podemos hacer? ahora que tenemos ¿qué es? nivel 13 deberíamos poder tener acceso a bastantes fusiones lo primero es lo primero ¿dónde está el cagadero? registrar todo solamente he buscado dos personas pero aún así vale ¿qué opciones tenemos? on moira aquí no es la que tengo ya ah no es la cebolla una cosa interesante que sabemos como la cebolla la hemos visto en las cartas que nos ofrecían si me la quedo en mano por cierto aprende hija si me la quedo en mano y me aparece esa persona en el baraje del final consigo ganar experiencia gratis sin tener que usarla así que eso no está mal fusionémosla sacrificando tío necesito ese objeto hay que conseguir todos esos cristales con forma de corazón mira como brillan me lo están pidiendo pero bueno hagámoslo tiene Garu aunque Garu no lo vamos a usar porque ya tenemos a otro que tiene esas cosas lo primero buena costumbre cada vez que haga una fusión intentar equiparle todas las habilidades posibles que vaya a heredar por ver si desaparece de aquí alguna interrogación si aparece de aquí alguna interrogación quiere decir que esa habilidad la va a aprender ya de por sí sin necesidad de dársela como herencia así que en ese caso me ahorro dársela como herencia y le doy alguna otra cosa útil pero bueno ahora mismo estamos jugando a tener todos los elementos posibles así que no hay duda toma un poco de todo esto ya lo hemos visto ¿hemos visto el fallo de fusión? me llamo Moikari hola caballeros somos de un mismo cuerpo y alma así que te seguiré directamente hasta el infierno gracias señor cebolla el vínculo del ermitaño me ha dado movidas guay esa hija puede ser interesante uh Tam Lin de nivel 13 y mira que bonito es este tío es cuerpo a cuerpo ¿a que sí? bueno fuerza 12 magia 11 tampoco cambia mucho la historia sacrificamos a nuestra cebolla recién cogía no me importa no tenemos a nadie con Aji pero de nuevo no sé si me hace ¿no puede ser de dar Cio? ah tienes ya Cio perdona estoy ciego de todas formas nos gustaría alguien de luz cojamos Bufu cojamos Garu debería coger algo de cuerpo a cuerpo a lo mejor reduce el ataque de un enemigo ¿sabes qué? creo que lo voy a aceptar regañadientes métele todo métele todo no hereda e hija no pasa nada porque lo que voy a hacer hay algunas personas que no pueden heredar ciertos elementos lo que voy a hacer seguramente va a ser coger a la cebolla de todas maneras como la cebolla nos aparece en carta me interesa eso de que suban de nivel gratis y aparte alguien que tenga oscuridad no me viene mal tampoco Neko Shogun si ni de coña no tengo nivel para nada esta fusión en otras personas es múltiple ahora aquí es normal vale invocar tendría que mirar por ejemplo me falta una persona del carro de nivel 9 que aparte necesito alguna persona ah no tengo otra persona del carro ya necesitaba cuál fuerza a lo mejor me parece que no tenía ninguna esto es para luego los las fusiones voy a tener que recuperar gente la cebolla se puede venir con nosotros Jack Frost también por el hecho de tener que desbloquear el objeto pero es que no voy a poder sacar muchas más personas del compendio a lo mejor sí que voy a tener que coger alguna persona de las cartas el unicornio y esas cosas que me han ofrecido ya que no tengo nada de dinero para hacer fusiones en este momento que nuevas cosas podemos hacer Valkyria es la de la fuerza vale sacrifico a Lillin y a la cebolla madre mía me gustaría sacar esa cebolla como ya he dicho pero sí que voy a tener que coger alguna persona de las carticas en esta zona todavía lo malo es eso que no voy a poder ir heredando pero bueno son personas de suficiente bajo nivel todavía para que no ocurra nada autosukukaja me mola y aparte podemos darte cío que de nuevo todos los elementos que no tengamos no estoy no estoy seguro si darte Garu siquiera reduce el ataque de los aliados está bien Tarukaja puedo ignorarlo por el momento toma Garu también pero de nuevo normalmente sean los aliados si tengo fuego y fuego y y viento generalmente dejaré que lo hagan los aliados espera no he probado a ver si ibas a heredar algo por tu cuenta nada no me voy a ahorrar Garu voy a meter la remetida no va a ser que haya alguien que le afecte puños si cuando tengamos hago ataque cuerpo que es lo peor que es lo peor que puede pasar vaya parece que una de tus habilidades está a punto de cambiar quieres llevar a cabo el cambio sí por qué no vigorizar uno recupera automáticamente 3 pe por turno en combate que interesante no esperaba esperaba que cambiara alguna otra técnica cuerpo a cuerpo pero lo acepto a regañadientes esto me puede venir bastante bastantillo bien 3 pe ahora mismo es bastante nivel 14 16 y 17 nanny de blast vale vuelvo a invocar a la cebolla solamente por el hecho perdón por nivel donde estoy mi dinero como duele por el hecho de que sé que tiene hija y va a conseguir experiencia gratis que si no usualmente cuando tengamos dinero en un futuro ¿sabes? seguramente a las personas con las que me recorra Tartarus van a ser las personas que tenga que desbloquearle las habilidades estas por suerte aquí en el compendio se puede ver quien tiene objeto para desbloquear y de esa forma intentaré desbloquear ya digo todos los objetos que pueda porque luego te sirven bastante en el futuro para hacer cosas con ellos pero vamos aún no es el momento ¿necesitas algo más? no, necesito dinero mucho dinero así que si hacemos si nos dan la opción de coger dinero cuando hagamos la hora de barajar pues lo intentaré ah, teníamos que hacer una persona de nivel 13 ¿no? ¿te puedo ayudar en algo? sí, he cumplido una misión sin querer crear una persona de nivel 13 o superior gracias por todo ya, ten esto como recompensa gema bufula pues me parece bien oh, ya empezamos serie de fusión número 1 emperador oberón no creo que lo podamos hacer hoy pero ahí está sí crea esta persona específica y te doy un premio será un tanto complicada pero inténtalo no he leído nada de lo que me ha dicho y creo una persona que tenga couja a ver creo que tengo una carta de couja y estaba pensando en dársela a alguien obviamente alguna de las personas que hay en el compendio hasta nivel será 15 o por ahí como mucho podrá aprenderlo de forma innata pero también te voy a decir que tengo una carta creo y estaba pensando en dársela a alguien porque no tengo a nadie con luz ¿quién quiere luz? Valkiria quieres luz aunque tú eres más de fuerza que de magia Jack Frost quieres luz podría usarlo sé que a Jack Frost lo tengo que tener equipado un tiempecillo ah, ¿por qué no? toma no es que luego vaya a servir de nada tener couja con un Jack Frost pero ahora mismo me vale es mi Jack Frost sagrado y además debería tenerlo equipado porque necesito que suba Tam Lim a lo mejor aprende algo de luz no estoy seguro ya que hombre niega rayo pero es bueno contra luz y malo contra escuridad a lo mejor Tam Lim aprende luz él solo quería equiparme a Jack Frost ah he cumplido la misión ¿no te vale? si te vale guay gracias por tu vida por favor ten esto como recompensa y por eso cojo todas las cartas que pueda lo demás ahora mismo no puedo hacer nada llegar hasta el final matar sombras conseguir tesoros over on over on creo que es de un nivel bastante más alto del que tengo ahora mismo tendremos que avanzar bastante para conseguirlo yo creo pero bueno no ha resultado del todo mal esta historia aparte tendría que tener equipado a Jack Frost ahora mismo porque quiero subirlo de nivel pero en cuanto subamos a Jack Frost me pide over on con Matthew perdona misión es verdad over on con Matthew vale bueno over on es nivel 16 me sonaba algo de por ahí no llegamos al nivel todavía de todas formas sin preocuparse lo de over on con Matthew es fácil esta fusión es fácil y si no debo tener la carta por ahí yo la voy a conseguir en breves o sea que no me preocupa lo que me preocupa es la falta de PE que tengo ahora mismo voy a tener que tomarme algún refresco los rapes me dan 50 pal buche y un chocolate pa que entre ala ya hemos recuperado los PE y luego nos tomaremos los múltiples Mad Bull y Fontaine Deuce que tenemos y todo eso pero lo que quería decir es que primero tengo que subir a Jack Frost pero después debemos cambiar inmediatamente a Valkyria he tenido bastante suerte con que me den la habilidad esta de regenerar y esos PE se pagan solos continuemos nada la fusión de Oberon no es difícil de hacer no me preocupa hay algunas fusiones más adelante que sí que tienes que hacerlas un poquito a posta pero no es como en Persona 5 en Persona 5 creo que sí que tenías que hacer un poco más buscar a ver de quién heredar las cosas para poder aquí aparte como puedes conseguir cartas de habilidad tan fácilmente todo el mundo puede aprender lo que quiera prácticamente ¿Has podido probar ya los estados alterados? No, no Misuru no mal no busques estados alterados que te gusta a ti eso mucho puedes invitar a un enemigo a los enemigos más fuertes con un estado alterado no funciona nunca jamás está hablando de herejía por ejemplo puedes infundir angustia para disminuir su ataque o confusión para que no puedan actuar no lo único que hacemos es hielo a veces si pesas bien la situación elige tus acciones en consecuencia no usamos estados alterados en esta casa es solamente los criminales usan estados alterados viento a todos ¿verdad? sois los mismos de antes ¿no? sí pasando y actúe la otra ahora Yukari tienes que empezar a ver las ventajas de tener Magaru para no tener que hacer esto tres veces y poder fallar si hubiera si hubieras subido niveles en lugar de quedarte muerta en el combate anterior tal vez lo hubieras conseguido pero realmente fue culpa mía por usar a Jack Frost pero Jack Frost no se le puede echar la culpa de nada así que culpa tuya es bonico y hace higijojo arcángel lo voy a necesitar este dinero me gustaría pero dame personas obviamente mi plan de ir fusionando para ir heredando cosas es demasiado caro se puede hacer pero es demasiado caro a estas alturas cogeré las personas por el momento eventualmente si que no voy a coger ninguna persona de ahí porque usualmente iré con el compendio más rápido yo haciendo las fusiones mías porque si me falta alguna persona miro el compendio por nivel si me falta alguna persona miro como se fusiona y ya está saco las personas oye y las fusiono y así puedo heredar cosas que luego hay cosas que me va a interesar bastante algunas habilidades irlas heredando por ahí típicos hijo de perra el enemigo no lo había visto estaba escondido tras el pilar vale fuego se afecta me parece no espera no sois a los que se afectaba el fuego se han aumentado la defensa se dan mamones a rayo puedo usar la valquiria que me detiene vigoritar así gasto menos arcángel tiene kouha no lo he mirado puedo mirarlo ya no ya no puedo mirarlo ahora lo miro a partir de este bloque a lo mejor a los enemigos les empieza a afectar rayo hay un momento en el que a todo el mundo les empieza a afectar rayo que es como eh deberías a lo mejor tener a kihiko en tu grupo yo de eso nada tú no te has muerto será desgraciado ahora no barajo las cartas por ello arcángel cuéntame tus secretos tiene kouha obvio bueno da igual tenemos al jijihojo no me quejo eh para arriba y aparte tengo que subirle anda esta planta date una señal enemiga poco común y con cuidado no te refieras a un enemigo raro o un enemigo fuerte me gustaría volver a ver esas manos doradas a lo mejor le afecta luz o oscuridad no lo probamos ok rayo viento viento borras acaso es que no me dejen usar a jack frost dígale tampoco hay mucho más que ver ahora mismo es lo malo del tartarus es que es repetitivo esto lo estaba esperando aunque día nada día puedo pasar de ella el daño de los ataques combinados aumenta esto me hubiera venido bien para matar a los enemigos antes de una y no tener que hacer dos ataques combinados o tres hay carta de tío para jack frost a ver técnicamente tengo cartas de bastantes cosas siempre que puedo las cojo pero jack frost no va a durar mucho más creo que le falta un nivel para subir para conseguir la gema esa o el cristalillo o el objeto como se quiera ser que se llame que me piden y después va a ser carne de fusiones me temo hasta hasta no me acuerdo en que nivel podíamos fusionar black frost pero si recordáis nos pide jack frost piro jack y king frost o sea creo que es nivel 40 y algo no tiene que ser algo menos incluso se puede fusionar jack frost o sea black frost muy pronto aquí y a black frost será el que le daremos chetos no a jack frost que siempre ha habido clases espera hay un enemigo cerca pero ya es un enemigo fuerte esta juego en otra liga es muy diferente a las sombras normales y corrientes que hay por esta zona va a ser un combate complicado si no confieses en tus posibilidades más vale que no te metas en peleas ya pero y la experiencia que sombras formidables si la sombra si la sombra tiene pinta de ser chunga será chunga eso es todo ten cuidado o esquívala ya pero por otra parte has pensado que pelear contra ella sin mirar anda coño el que nos faltaba vale cuerpo a cuerpo no va a funcionar así que probemos todos los elementos posibles a aumentar defensa pensaba que podíamos bajarle el ataque es eh hul hogan ha vuelto y ahora con mejoros de gráficos que os ha opinado de bufu ni fu ni fa ah ha fallado no sabemos si le afecta o no Garu tiene que ser una persona física no creo que cuerpo a cuerpo sea la clave ouch oye no vale hacer dos ataques de que vas por lo menos sabemos que no le afecta a viento así que Yukari puede curar será Kouha congélate intento hacer corte le afecta más de lo que esperaba que haría el zorro sabemos que ataca físico padre estate quieto Kouha será rayo probablemente sea rayo voy a tener que cambiar wow le queda bastante vida aún wow le queda un huevo de vida hay que encontrar el punto débil oye que opinas de los disparos ni fu ni fa eh hay que encontrar ese punto débil rápido muy rápido por dios que sea tío bien menos mal ah esto mejora las cosas por lo menos tenemos un plan así poco a poco podemos y le toca luego a Yukari bien podemos curarnos y tal que hace falta estoy por darme defensa con Junpei es que se nos va a morir el tío pero por otra parte si el enemigo se muere no nos pega aún así a base de Agis no va a ocurrir a lo mejor quiere que le hagamos pulimpa o algo de eso a estados alterados como me ha dicho antes Mitsuru pero ni de coña ok mayor probabilidad de críticos eso es malo aunque si ataco cuerpo a cuerpo con Junpei a lo mejor cuela y le podemos hacer crítico a él aunque preferiría no depender de ello pero como no caemos con el rápido es posible que muramos como me haga un crítico follero yo no he hecho el crítico follero tenemos vida excepto Junpei podría curar a Junpei o intentar a ver si ocurre el crítico de folla con Yukari ya que todo el mundo ha aumentado la posibilidad de críticos no solamente él no ha ocurrido voy a palmar ves críticos a él sí que le salen los críticos lo cual le da un turno extra uff menos mal está todo el mundo en el suelo no vais a poder hacer el ataque a por todas mamones así no vale yo he intentado hacer el crítico nosotros pero no había huevos ok bonitas elecciones a ver esto lo quiero pero esto también necesito las personillas aparte la experiencia aquí vendría bien aparte algo de nivel 3 astroxen de espíritu pero la arcana del mago es la arcana mayor del mago y esto cuanto antes lo tengas mejor la gema maíja me da igual pero esto me viene bastante bastantillo bien lluvia de flechas bastantes dineros o bastantes experiencias también necesito la experiencia las cartas de nivel 4 van a empezar a salir ahora también pero es que la experiencia de un enemigo grande va a ser buena experiencia y ahora mismo todo el mundo está vivo 432 no está mal lo acepto si ya ya no te comas la cabeza volver a poner a Jack Frost por favor si subes de nivel que te falta un nivelcillo tío creo nos está gritando creo que este este es el piso que el juego nos dice deberías tener a Kijiko a la gente le empieza a afectar el rayo debería cogerla indirecta y empezar a utilizar rayo a todo el mundo que vea porque todo el mundo le va a empezar a misteriosamente afectar el rayo también es muy descarado cuando te dan un aliado nuevo el siguiente bloque de Tartarus es como anda mira a todo el mundo le afecta ahora hielo porque te anda Mitsuru me pregunto porque será anda ahora todo el mundo le afecta este elemento porque te anda este nuevo aliado es muy descarado como ahora mismo ya podríamos tener a Kijiko es como y a la gente le afecta el rayo que cosas pero bueno tenemos rayo nosotros así que no nos hace falta ninguna Kijiko pero muy probablemente al siguiente jefe del bloque le va a afectar rayo también ni pensarlo en cuanto lo veamos le hacemos rayo que no se nos olvide homúnculo dios que chetos gracias esos homúnculos hay que empezar a ir cogiéndolos hay que empezar a cuidarlos como oro en paño porque te salvan de un ataque que te mata de una y eso es bueno un reloj aquí bueno no no pasando de estos enemigos un segundo dejadme explorar es un poco pronto para que me den homúnculos pero no le voy a decir que no ataca ataca me falta explorar por aquí abajo y si vamos a encontrar un reloj aquí en este piso esto quiere decir que es una igual que encontramos en el primer bloque es un área así grande de abierta con muchos enemigos pero también hay cofres no me mires que alguien me dé la espalda gracias no sé que te afecta ¿será rayo? voy a probar de todas formas hielo primero por si acaso puedo conservar a Jack Frost porque quiero que suba de nivel pero seguro que es rayo a todo el mundo le afecta el rayo de repente míralo va a ser rayo a ver sorpréndeme venga a todo el mundo le afecta el rayo es el bloque ¿dónde está mi Akijiko? ¿dónde está mi Akijiko? ¿dónde está mi Akijiko? ¿tienes un Akijiko? no ni lo voy a tener ¿tártaro se completa de una o no se completa? ah porras había enemigos muy cerca bueno rayo y viento pues nada al turrón es muy descarado espero que me den algo bueno por este combate hijo de perrilla mira que hemos aumentado el daño de eso pero no podría haber aprovechado para cambiar de persona y matarle cuerpo a cuerpo con el protagonista tengo que subir a ese Jaffros y no me van a dejar porque rayo quita loco es pequeñín o sea que no sea un enemigo muy duro aún así pero de nuevo estamos ahora mismo en un punto que no tengo mucha cantidad de PE lo importante no es uuuh que bonito azul realmente que poscular gracias me he guardado el derecho a hacer un una regeneración de 7 en el reloj de 7 fragmentos crepusculares aunque podía hacer incluso 2 luego como ya digo no sobran pero hay que ahorrar y hasta después del segundo jefe no pienso hacerla cuarto has estado aprovechando las habilidades físicas ya pero no me salen los críticos a veces las habilidades físicas pueden derribar a los enemigos sin importar sus debilidades con crítico pero no me salen los críticos porque no tengo ninguna suerte ni cuando Hulhogan hace lo de aumento de crítico si no me equivoco a Kijiko y Euris especializa en ellas que no pienso llevar a Kijiko que no me voy a esperar que lo haga yo un pay prueba a ser el siguiente combate que puede ah y si están congelados es un crítico garantizado por eso lo sabemos no me has visto no has visto nada aquí no hay nadie gracias prefiero atacar por la espalda es posible ala que fallo tenemos que probar la teoría de la luz y fuego vale ah Junpei eres el más rápido tú ahora bueno experimento luz era luz que raro que me pidan luz tan pronto ahora por desgracia de nuevo hay que subir a Valkyria porque tío pero bueno Valkyria quiere toda la experiencia eh no te voy a decir que no es que conseguir la carta de alguien le sube bastante bastante nivelcillo y autosukukaja no está mal es auto evasión y auto precisión al comenzar el combate no es malo subir a las personas de nuevo es una cosa que me encantaría que ocurriera también pero es que en este bloque va a ser complicado con Jack Frost también hace un millón de años que no vemos a ninguna sombra rara menos mal que he hecho la lectura de la fortuna por favor seguro que le afectaba luz a esa puñetera mano o rayo está pero es que cuesta no una no me voy a despeinar con un cofre de una sola fragmento crepuscular eso es lo que quería por dios eso es mucha experiencia incluso a lo mejor para mi Jack Frost ¿dónde está? delante nuestro corre porras no huyas ¿qué te he dicho? luz, oscuridad o puños podemos probar todo puños no es hay que quitarle vida igualmente pero la evasión de esos tíos no es la mejor que sea luz va a ser oscuridad también puede ser que sea joder la evasión de estas manos es lo más asqueroso del mundo no lo sé no sé si es luz porque ha fallado las dos veces no te escapes otra vez por favor a ver si sale el crítico de folla pero es que con la evasión que tienen es complicado y no creo que podamos nunca he probado si a las manos cerradas se les puede meter estados alterados yo supongo siempre que no porque como tienen no sé son especiales vamos a quitarle mucha vida lo más que va a hacer es que huya como el mundo todo el mundo acierta menos yo era luz si es que me imaginaba que podía ser luz a lo mejor son ambas luz y oscuridad es una mano de un piso más o menos bajo no puede tener muchas resistencias raras luego no tienes ninguna debilidad y tienes que ir a críticos o a otra cosa o a todopoderoso pero bueno necesitaba esta experiencia ya el señor cebolla también podría ganar una buena cantidad de experiencia así que estamos más bizcos necesitamos más puntería pero mira que buen nivel si es que las manos doras se pagan solas ahora he gastado no quiero luchar contra otro Hulk Hogan gracias aunque tengo rayo pero aún así dan buena cantidad de experiencia pero es que aunque le hagamos ataques de esos a por todas cuesta matarlas prefiero matar manos doradas pendiente de ese pedazo cuéntame cualquier accesorio nuevo hay que mirarlo reducir daño cortante no prefiero agilidad y aún así no ataco en primer lugar mi persona no es la más rápida es de nivel bajo ahora mismo aún así agilidad no debería ser también puntería macho como tengo tan poca puntería vamos a ver el piso entero va a ser posible pero no debería faltar mucho para el siguiente jefe ¿verdad? o eso espero enfrentémonos a ti pero no tengo que enfrentarme a todo el mundo eh tú eres nuevo usualmente los tíos estos son físicos ¿verdad? es un león me pregunto me pregunto que le afectará voy a probar hielo pero si no funciona es otra vez rayo tío ¿en serio? ya un poco de descaro no entiendo por qué ataco dos veces seguidas con el protagonista le pasa algo raro con la agilidad ¿no es tan poco cío? uh qué raro huesos malo prueba a cortar casi vale le toca al porta después recuperemos a Jack Frost por favor a ver si cuál hay en luz oh interesante oh dios no siempre va a ser tío no comprendo ese concepto tampoco me ha dado mucha experiencia no parece que hay enemigos en esta planta eso no hace un respiro pero bien podría ser la calma antes de la tormenta por suerte no te lo he transportado en mi dirección acerca así que ojo cuidado vale o sea el jefe está en la siguiente planta en lugar de esta pero sí ven y guarda y aunque me duela tómate un par de gotas y puede que un rape y adelante otra vez sin miedo y depende de lo que gastemos luego utilizo el reloj y yo cuando me haga falta antes del tercer jefe del piso o sea del bloque supongamos que les afecta el rayo a alguien aquí verdad voy a ponerme directamente a la persona de rayo que tiene autosubo caja también de la presencia de un enemigo poderoso más adelante no bajéis la guardia chicos no sé qué ah si no hay teletransportador tenemos que apachucar por ahora preparémoslo para lo peor preparémosnos sí ¿cómo es que no hay teletransportador? persona va a ser rayo siempre es rayo aceptemos la realidad y vayamos con el rayo por delante ahora a las dos personas esas que tienen a las dos mesas que tienen un ataque de fuego obviamente seguro será hielo pero nos alentamos en territorio enemigo ¿estás listo para la batalla? es lo peor que puede pasar es el último jefe de hoy que va adelante equipo no me quitéis ojo de encima habrá un tercer jefe después de este jefe vale ¿y yo? es que si es que está claro si es que es muy descarado y imagino que buffu ¿verdad? no no sí sí vale vale este jefe estaba bastante clarito uno tiene tiene fuego el otro ante la duda rayo alguien dijo aquí jico nadie dijo aquí jico no hace falta es mentira eh aún así no se han muerto pero se han quedado estuneados lo cual no es mala cosa mételo un puñetazo piensa ¿qué haría aquí jico? crítico de folla aunque no valga para nada el veneno me jode vivo tenemos patra no cura veneno borras usa antiveneno es que si el protagonista está envenenado no hacemos cuenta como estado alterado aunque sea veneno y no podemos hacer ataques combinados como alguien este bueno como el protagonista este con estado alterado sea cual sea así que merece la pena usar esto porque alguna vez digo estoy envenenado ¿podremos hacer ataques alterados así? ¿no? vale tú estás de pie y te afecta el hielo hemos quedado ¿no? pues felicidades me has dado otro ataque combinado gracias a ello al no haberse quedado estuneado merece mucho la pena necesito estos ataques combinados pensar el PE que nos estamos ahorrando simplemente por atacar de esta manera y ahora que te has curado te hago un cío porras oye eso no vale no ataques ah vale prueba a ver si haces un crítico de folla no ha colado bueno pues hagamos lo que toca imaginemos ser aquí jicos la experiencia se agradece y nadie ha subido de nivel wow milipigo no está mal a ver si es un trabajo excelente sobre todo teniendo en cuenta que era un enemigo muy fuerte lo mismo se puede decir del combate contra las sombras grandes estoy sorprendido de cuanto habéis mejorado he nacido para esto a este ritmo creo que podré llegar a la cima no queda nada siempre te dejas llevar ahora bien si apuntas a la cima cuenta conmigo también siempre se puede confiar en vosotros puede que no sea necesario que el kihiko y yo o yo nos incorporemos a la lucha aunque a kihiko no le va a hacer mucha gracia ya no podía haberse curado antes la culpa es suya por no haber venido ni siquiera tenía que haber atacado en primera fila podía haberse quedado detrás haciendo cíos me encantaría ver asanada de morros es que me mondo de pensarlo ya si estamos lamentando ligeramente no haberle traído de nuevo ya lo avisé este bloque de pisos es complicado sin tener una cuarta persona sobre todo porque todo el mundo de repente me afecta rayo le dije a sartén al cazo ya no se ni de que estábamos hablando nos espera una frontera desconocida atención avanzar con cuidado pues para adelante pero sobre todo coger los objetos eso me va a venir bien es P todo lo que sea P lo necesito sorpresa había dos jefes de toda la presencia del enemigo poderoso adelante no bajéis la guardia chicos los comates vienen otro tras otro aguantad si te ponen un teletransporte pero no hay jefe en ese piso es que hay dos jefes después de otra planta fronteriza dentro de siete plantas más por lo menos sabemos dónde está nuestro objetivo final supongo que podremos considerarlo un guarda fronterizo por así decirlo tenemos trabajo por delante cuento con vosotros vale ¿a quién creéis que le afectará Theo ahí? usualmente suele ser a los tíos estos que están los dos atados uno al lado del otro pero ¿qué le afectará al cubo entonces? ojalá ojalá tuviera ya las habilidades ma ma Theo ma Garu ma para poder ir comprobando a todos a la vez nos aventamos en territorio enemigos listos para la batalla vamos guarda por si acaso no puedo no hay teletransporte esa es la coña hay que hacer los dos jefes seguidos parece más fuerte de lo que pensaba pero a mí no hay quien me pare el dado tenía vulnerabilidad del rayo en el cuatro ya pero este dado es del arcana número 10 puede ser otro dado de otra arcana yo haría Theo primero a estos porque no sé por qué de nuevo tienen una antena parabólica puesta eso atrae a los rayos todo el mundo lo sabe ¿lo ves? es que no fallan hay que seguir la lógica absurda de estos juegos por si acaso probemos también otro tío aquí oye tío para todos nah no ha colado cuerpo a cuerpo ¿verdad? vale críticos cuidado con los críticos cuerpo a cuerpo eso es peligrosillo no va a ser ágil puede que sea buffo puede que sea luz los cabrones estos también hacen cuerpo a cuerpo ellos mismos dios no va a ser ninguno de los ataques que podamos hacer con los personajes base nunca lo es si resiste aji posiblemente sea buffo puede ser pero quien sabe mientras tanto hay que seguir aprovechando esto y si hace ágil no puedo cambiar ahora si a jack frost pero ¿ha hecho ágil? no me he dado cuenta buffo no es buffo o voy a fallar luz menos mal los estas solteas son un fastidio tenemos los críticos subidos podemos intentar un cortecillo ah no ha hecho ágil resiste ágil ha hecho crítico a quien no tocaba no sabemos si le afecta el corte al tonto del medio voy a probar a hacer garu a uno de ellos no va a ser que le afecte tan bien pero debería empezar a curar a lo mejor estos hacen cuerpo a cuerpo y el tonto del medio aumenta el crítico lo cual es una combinación peligrosa ahora estoy gastando más PE que na y por suerte fallan pero fallan porque tengo equipado a valquiria que me da evasión no por otra cosa seguramente que el auto su cucaja no es despreciable oh dios si me pongo no puedo ponerme a este menos mal que tengo otro couja también tengo ei ja pero supongamos que es couja puede que no es probable que al cubo no le afecte nada es una posibilidad cada vez más alta y a lo mejor tenemos que ir a críticos oh mierda ya empezamos con los estados alterados por lo menos angustia técnicamente podemos medio ignorarlo a veces atacamos joder que puntería más mala van a clavarme algún crítico y lo vamos a liar probaste bufu si lo he probado si aunque ahora lo compruebo pero creo que si no he fallado verdad que peligro tienen vale ahora me han quitado la precisión he probado todo resiste fuego excepto oscuridad y no hemos acertado no hemos acertado ni un ataque físico cero y mira que lo hemos intentado joder señor cebolla necesito de sus cosas bueno pero primero hagamos lo típico de fios por lo menos quitarnos a los tontos de los lados no le va a afectar nada es no le va a afectar nada salvo que sea algo físico pero me parece raro porque está haciendo revoluciones a porras no toques no tienes para revivir tu verdad como habilidad eh no es muy pronto para ello aún queda jefe y va a haber que ir a ataques físicos te necesitamos vivo si te necesitamos vivo aunque lo lamente vale empecemos vale empecemos volviendo a cambiar a Valkiria ya que no le afecta ningún elemento por lo menos aprovecho el vigorizar que no me viene mal sabes tener fe y cuerpo a cuerpo vuelve a hacer revolución eso es lo que quería ahora es una pelea de ver quien clava el primer crítico quien clava el primer crítico gana buffus a lo mejor podemos intentar congelarlo es verdad porque así tenemos el crítico garantizado pero es que el crítico ya es bastante probable con revolución yo creo que deberíamos seguir intentándolo a ver no va no va a salir ni un puñetero crítico dejad de hacer eso no crítico voy a colar la confusión por si acaso no vaya a ser que tenga algún ataque de esos que a las que tienen confusión lo mata de una o algún rollo raro no va a salir un puñetero crítico cero veces ¿dónde están mis críticos? es la historia de nunca acabar zoyeja menos mal por fin galleta a buenas horas madre mía si ya casi no hacía ni falta si esto hubiera ocurrido antes el combate hubiera sido la mitad de largo que mira que estaba la revolución todo el rato ahí tirada bonita experiencia la acepto regañadientes muchas gracias con un nivel más podemos hacer ya overón eventualmente corte subcionador leve a todos los enemigos ok luego ya tenemos aquí un ataque medio magaru uff menos mal eso va a ser buena cosa para ver si a alguien le afecta viento aún así creo que el rayo seguirá siendo importante en esta siguiente zona llámame loco uff ¿de dónde salen tantos enemigos? sí ¿de qué va esto? de repente vienen todos de golpe no puedo descifrar el patrón que siguen estas plantas hay demasiadas cosas que aún desconocemos tenemos que ir bien preparados y retirarnos a tiempo si vemos que no podemos más quizá nos gustaría más fácil si nos acompañaras a nada ya no sí ya no hace falta que lo jures pero es lo que hemos decidido porque dinero o sea así que te aguantas ya a que le alegraríamos luchar contra enemigos duros ya tendrá tiempo para estar en el equipo no me extrañaría es más con su ayuda aumentaríamos nuestro poder en gran medida y tanto si vas a seguir adelante sea mejor que tengáis cuidado cuento con vosotros hacer esto sin Nakijiko es casi más complicado que el primer bloque yo creo ¿veis? ahora es cuando te dan el teletransporte ahora que ya has hecho los dos jefes pero bueno abramos cositas Uzumaru esto no es lo que me pedía ver la la tipa esta me doy una vestida de arma pero hace falta tener un gran dominio como el mío para sacar el partido así que si no si toma si es para ti este arma solo la puedes usar tú toma ya hora de mejoras que siga así la cosa no te crees que ha cambiado de forma mucho pero vale una vez que tenemos cuatro personas en el equipo se hace bastante más fácil y ya la historia atacamos cuatro veces en lugar de tres por turno más posibilidad de críticos para empezar guardemos y continuemos no sé por qué no sé por qué me he vuelto ah sí era Uzumaru el arma que me pedías ver sí toma pues ya tengo el arma misión completada makouha como carta interesante y el resto de misiones son las mismas vale siempre podemos farmear enemigos raros y dejarlo por ahí no dejarlo no el piso se termina pero farmear enemigos raros a lo mejor lo hago fuera de cámara sobre todo por el dinero más que por otra cosa no lo haré mucho pero a lo mejor lo hago un poco he guardado ¿verdad? así ¿no? siguiente planta vale nos dice que habían siete pisos pero eso era un piso ya así que quedan cinco pisos más jefe ¿no? déte una débil señal enemigo una planta mucho más arriba mucho mucho tan cuatro plantas no es mucho ok probemos lo de siempre pero no sé por qué en mi mente algo me está diciendo que a estos les afectaba el viento pero no sé si sea un enemigo que tenga esta forma pero de después recordaré cosas bien alguna vez puede ser buffo puede ser garu tienen una llama en el medio ¿no? pero creo que puede ser garu no a lo mejor es hielo vaya algo me decía garu pero no sé por qué eija no sé la luz y mudo me cago en tu oye mi homúnculo el homúnculo tendría que haber alguna opción para que los músculos solo se sacrificaran por el protagonista mis aliados pueden morirse todo lo que quieran ok es luz o es hielo así que probemos hielo pero puede que sea luz porque han hecho mucha oscuridad han hecho mucha oscuridad ah claro rojo motherfuckers pero bueno un homúnculo menos oye si al final no los vamos a poder guardar me los van a sacrificar con algún ataque con algún ataque de esos tontunos pero bueno el homúnculo lo que hace es cuando te hacen un ataque que te mata de una como acaba de ocurrir si van a matar al aliado porque suelen fallar pero si ocurre pues se sacrifican ellos pero que le sacrifican por mi no por yukari esto es bueno por subir a la experiencia pero es que necesito estas cartas ya necesito coger cartas me están mirando con ojos golosos las quiero pasando no puedes ser fuerte eres pequeñico ¿verdad? enemigos de estos pero estos enemigos los vimos ya mira les afecta el fuego puedes ahorrar soy demasiado lento uff no me hagas eso tengo agis que hacer carta de vigorizar 1 eso ya es recuperar SP o sea PE así que eso es bueno con como hemos hecho la explosión arcana las cartas son de más nivel de lo que deberían o sea que son buenas 4 de nivel 4 ya ah podríais haber muerto ¿no? por hacerme el favor que quiero hacer explosiones arcanas de esas ah no le toca al enemigo después que yo bueno para lo que ha hecho sí ahora mismo esos vigorizar me salen muy rentables para no gastar sobre todo con el protagonista que suele ser el que tengo que usar para encontrar los elementos que piso más pequeño ¿sabes qué es lo malo de llevar a Yukari y a Junpei otra vez? que todo el rato sueltan las mismas frases cuando te encuentras un objeto también es bastante curioso sobre todo cuando llevas a estos dos a pisos hay súper avanzados ¿eso es un cofre del tesoro? tío ¿has visto como 300 cofres del tesoro llegan a estas alturas? ¿puedes dejar de sorprenderte? cuando estás en el primer bloque que dices oh es un cofre del tesoro vale es como algo más raro pero a estas alturas tendría que cambiar las frases a la gente ok ¿quién quiere hacer mucha luz? lástima que no tenga macouja que cansino va a ser esto cuatro enemigos mi PE ala uno por uno y seguimos pensaba que habría nuevos enemigos en esta tercera parte del bloque pero a lo mejor no eso puede ser bueno porque a lo mejor me empieza a saltar a los enemigos ¿sabes? y voy directamente al final cuando me quede poco PE voy a rushear al final me da igual todo me curo en el reloj y me voy a por el bicho del final ah ni siquiera se han muerto si me dio una carta me dio una carta de macouja elisabeth joder no es el momento para esto ahora como hagas mudo y me sacrifico otro homúnculo me voy a enfadar menos mal tienen bajas posibilidades de matar está un poco feo mis PE que han sido de mis PE que el arcángel gana experiencia aunque este dinero también podría ser interesante pero gana experiencia venga y a ver si sube de nivel y a lo mejor aprende macouja ¿eh? no todavía no todavía no bueno sin prisa ya farmearemos manos doradas eventualmente date media vuelta voy a hacer un combate más en este piso pero creo que voy a empezar a jugar a esquivar enseguida fuego fuego rayo rayo ok pues ahorra por lo menos que haya gente que les afecte el fuego no está mala así hasta el tonto de Junpei que no suele gastar poca gente le afecta el fuego aquí vamos a Tamlin ah no 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 vigorizar aunque si no termina el turno nunca voy a conseguir que vigorizar entre en efecto pero bueno realmente no estoy ahorrando los pez Junpei aprende maraj y demás si creo que si esta vez me gusta el dinero demasiado necesitamos esos dineros para hacer fusiones y sacar del compendio lo que pasa es que no se si aprende maraj y yo no solamente aprende no como se llama es maraj es agilado marajión no marajidine perdón creo que aprende agidine y no marajidine o algo así o aprende marajidine pero no agidine o algo así raro no me acuerdo suele ser más físico Junpei así que me parece que había alguna que no aprendía coferece ni se mira el resto de fragmentos como digo me los guardo para curarme voy a pasar en este piso vamos a hacer como que no está voy a coger los objetos que pueda y voy a pasar de los enemigos me he cansado por cierto todavía no ha subido Jack Frost el nivel que creo que le falta para conseguir la habilidad bueno la habilidad la cosa esa brillante no has visto nada querría coger el objeto que hay ahí pero que le den estamos en la planta 40 aunque creo que no me importe mucho eso no quita que sea un logro seguir así pasando mola que los aliados tengan diálogos aleatorios cuando estás corriendo por ahí por Tartarus pero siempre eligen los peores momentos para empezar a hablar justo cuando estoy a punto de hacer una emboscada un enemigo ¡eh! ¿sabes qué? y nunca consigo leer lo que terminan de decir siempre se corta porque ha ocurrido algo que interrumpe la conversación siempre eligen los peores momentos es una cosa ridícula he dicho que no iba a pelear tampoco en este piso ¿verdad? o no se lo he dicho bueno contra ese a lo mejor está muy en medio date media vuelta y ahora hablamos pero es que los pees y eso luz y desconocido pero tú estabas en el combate contra el jefe anterior y creo que era viento no Zio no era porque le afectaba no Bufu le afectaba al del medio ¿será Zio? no creo que sea Agi pero voy a intentarlo eso se dan viento pues ahora ya no es viento pues tenemos un problema sé que esto les afecta a Kouha pero probaré Bufu no son exactamente los mismos aunque lo parecen pero mi PE ¿será Zio? ¿será Zio? voy a cambiar y voy a usar Zio ante la duda puede que no ¿será viento? hielo perdón usan viento lo cual suele significar Zio pero no no en este caso no me hagas eso ah pringao no sabía ah tengo rebotar a veces no toques sobre todo no hagas mudo siempre hacen mudo menos mal ¿será Zio? será oscuridad no he probado hacerle luz tampoco a ellos mismos tengo que subir a Jack Frost al fin y al cabo ay dios mis PE ¿serán todos luz? lo primero por lo menos fastidio a estos pero necesito más ataques en el grupo las técnicas mayas empiezan a hacer falta cuando hay 4 enemigos no es aunque tengamos la vida regular creo que voy a hacer Magaru puede que se mueran también no tienen luz les afecta ah no es Eija seguramente Magaru por lo menos mata a los tontos del lado merece la pena son muy necesarias las técnicas de Maya hay que subir esos nivelcillos por si acaso probamos buffu era buffu lo pensé pero no lo hice por lo menos Jack Frost sube algo de nivel réplica no me interesa ni Gimitama si me interesa es ahorro pero nunca más cogeremos personas de cartas una vez que haya podido farmear y tenga dinero ya no se repetirá esto vale jefe siguiente piso creo que es vale hay que superar este bloque sin pelear por si acaso me voy a tomar unos deliciosos refrescos pero no muchos me voy a tomar estos 6 Fontaine Deuce así fresquísimos y a lo mejor le doy un poco de agua a esta ya más no si tenéis sed os aguantáis por si ah mira un homúnculo menos mal que perdimos pero ya estamos entra en efecto la ley seca los inciensos no los inciensos suben estadísticas no me has visto no has visto nada retira eso enemigo no has visto nada aquí no hay nadie estoy en casa una sombra muy grande vamos a pasar de ella y desapareció por el poder mágico de abrir cofres pero no pienso enfrentarme a otro Hulk de esos ahora mismo a lo mejor cuando farmé puedo enfrentarme a alguno de ellos al final se que les afecta el rayo pero no sin ninguna forma de recuperar no voy a poder farmear mucho de toda forma fuera de cámara porque seguiré sin tener muchos PE pero me gustaría hacer alguna sombrita dorada más que dan mucha experiencia y dineros y necesitan más cosas los inciensos te suben las estadísticas ahí está el jefe te suben las estadísticas de forma permanente a las personas a la persona que se la des pero no los vamos a usar todavía me los voy a guardar por el momento y usar los dos de una luego de todas lo que se hace el enemigo poderoso más adelante no más que es la guardia vale que le afectará puede que sea rayo puede que sea rayo si ves que el enemigo no te da tregua por la potencial a tus aliados o a enervarlo si aumentáis vuestra defensa y reducís el ataque del enemigo quizás podéis salir airosos es una estrategia muy eficaz en los combates que se complican más de lo esperado usa la cabeza para combatir más eficazmente creo que Akihiko baja la fuerza del enemigo no si creo que Akihiko baja la fuerza del enemigo pero como no tengo Akihiko no detecto enemigos por encima puede que estemos llegando a una planta foronteriza por lo menos estamos a punto ya de llegar cuando llegara ya sea un logro enorme cuento con vosotros pero antes guardemos y voy a usar lo que me había reservado me había reservado el derecho a utilizar el reloj una vez y va a ser ahora lástima mi Jack Frost me quedo con 11 fragmentos y estamos fresquísimos podía haberme ahorrado los refrescos pero no estaba seguro si iba a poder no luchar contra nadie en ese piso el Black Frost con todo el 99 está garantizado no os preocupéis bueno 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 te afectará rayos serán así de descarados y él es pinta de sagrado te afectará oscuridad esto realmente no sirve para nada elucubrar nunca les afecta lo que piensas que les va a afectar tírale pero terminaremos después que completemos este bloque lo que sí que ya digo fuera de cámara sí que voy a hacer alguna mano dorada más hasta que me dé el PE seguramente porque necesito los dineros y luego cuando volvamos la semana que viene haré alguna fusión sobre todo para dejarme el compendio un poquito bien preparado para poder sacar las personas que necesito y todo el rollo para los vínculos sociales si no te apartas apartaremos nosotros porque ahí es cuando la coña es eso tener a las personas buenas para los vínculos sociales es importantillo bueno empecemos por si acaso anda mira tengo yo Tarunda soy literalmente una Kijiko tengo cuerpo a cuerpo tengo Cío tengo Tarunda puedo bajarle el ataque pero Cío no sí puedo empezar con la persona que tenga vigorita pues probemos elementos aleatorios la siguiente que probaré será oscuridad yo creo no va a ser ni Aji ni no va a ser Aji ni Garu te lo garantizo ya pero me toca a mí de nuevo eija tampoco es posible que no le afecte nada mmm bloquea eso no da muchas esperanzas o bien es luz o bien también bloquea luz hay gente que le gusta bloquear los dos elementos así raros luz y oscuridad no creo que pueda confundirle es un jefe ¿verdad? podría intentar tirar a críticos pero no tengo las mejores posibilidades tú sí que vas a intentarlo de todas maneras por ti luego probo puños por si las moscas vale probemos Kouha por si acaso y Bufu también lo tenemos aquí eso eso lo hacen para que bloqueen efectivamente lo de matar de una para que no le matemos de una así que ni luz ni oscuridad voy a probar Bufu pero seguramente tengamos que intentar ir a críticos me lo estoy temiendo o simplemente desgastarle nada eh puedo intentar congelarle oh dios no no tengas viento pude tu padre parece que quita Bufu con Jack Frost tiene posibilidad de congelar lo que pasa es que no sé si Jack Frost lo tengo puesto con además más posibilidad de congelar voy a tener que bajarle el ataque tiene mucho ataque este enemigo y además yo voy a tener que ir sacrificando mi vida así que lo aceptáis cuerpo a cuerpo Jack Frost por desgracia no tiene potenciación de congelación creo que lo aprende creo que lo aprende pero hay que subirle bastantes niveles entonces entonces va a ser complicadillo ahora mismo no congelamos muchísimo muchísimo solo tenemos probabilidad baja de congelar si tuviéramos potenciación de congelación por aquí pero no lo tenemos aún así que creo que mi mejor estrategia en este momento es Zarunda tengo que bajarle el ataque eso está claro y luego intentaré congelarle deja de hacer puntos débiles mamona esto va a doler este jefe no le afectarán disparos ¿verdad? que justo no los hemos utilizado porque la usamos para curar dudo que le afecte disparos no tengo a nadie con disparos por aquí por hacer la gracia ¿verdad? disparo no vale todavía hay que salir de dudas y no puedo sacrificar ahora mismo a Yukari para que deje de curar sigue intentándolo a lo mejor cuela cuando cuele lo celebraremos pero si no poco a poco Dios que sufrimiento nada a Bufus a ver si cuela y se congela las posibilidades son casi las mismas que le cagamos a un crítico oh no eso no vale me ha bajado la defensa mamoncillo ¿creéis que podemos infligir confusión a un semi-jefe? creo que no pero no podemos tenía que intentarlo imagínate que cuela ahora con la defensa baja vamos a estar un poco jodidos mejorar la precisión y evasión débil esa oscuridad pero no tiene oscuridad este jefe resistimos cuerpo anulamos rayo resistimos luz no es una mala persona para esto a lo mejor y luego la gota runda otra vez salió el crítico de folla gracias town link no te hemos dado todavía no te creas que le quitamos muchísimo muchísimo pero bueno hay que volverle a quitar el ataque lo has hecho justo lo has hecho justo curate a ti misma la defensa debería recuperarse nos enseguida así que gastaré un bálsamo vital para recuperar con toda la vida y no tener que curar ok no he dicho nada no nos ha la defensa todavía no ha vuelto no oye está usando chetos que alguien le detenga vale debería tocarle a Yukari ahora podría curarnos no le tocaba a Yukari mierda le toca a él aunque haga Tarunda es muy probable que mate al siguiente qué haría el zorro no puedo tener alguien que tenga alguna debilidad elemental porque si me lo hace a mí estoy jodido me tengo que quedar con town link tengo algo que nos cure a todos 100 de vida a todos los miembros del grupo es el momento ahora necesito hacerle Tarunda también siempre pero es que si no aunque no vaya por el punto débil me mata me mataba a cualquiera y si no tenía que usar objetos de todas formas así que no ha pasado nada por fin usamos objetos no suelo usar muchos pero de nuevo estoy haciendo esto antes de lo que debería casi bueno pues sigamos intentando hacer críticos a ver si cuela vale ahora es el momento de Tarunda este quita mucho es que siempre va por los puntos débiles el mamón no no tío huevos ala yukari condenada al reino de curar a los aliados y solamente curar al reino si tuvieramos un nakijico que también tiene buen crítico esto no pasaría que te caigas al suelo joder por lo menos ya hemos recuperado la defensa me ha durado un huevo cáete cáete si estás a punto de caerte ya mía estás inclinado está haciendo trampas son trampas exige un recuento de votos el primero siempre va por el punto débil a lo mejor debería dejar a los aliados cubriéndose pero es que tampoco porque al fin y al cabo nos quita vida hay que curar más a esa yukari ¿a que kiko tiene curas? si tiene di y di arán eventualmente cáete vale podemos haber hecho el punto débil esta vez podemos sobrevivir ligeramente pero se le va a gastar enseguida otra vez lo del ataque que alguien haga un crítico solo uno más no pido ya más un crítico más ya casi me hace falta que enemigo más cansado jope que pocas ganas de morirse tenía si no le pido mucho magnífico trabajo literalmente sin ningún problema esa pelea última parece que avanzáis sin problemas sin problemas todo bien si bien nunca os he subestimado rendís mucho mejor de lo que esperaba y que necesito un akihiko estamos en plena forma hoy vas a hacer que me sonroje no somos para tanto esto nos pasa por no tener akihikos hubiéramos tenido un ataque más por cada turno con un cuarto aliado aparte que akihiko pega bien cuerpo a cuerpo por lo tanto posibilidades de críticos también más esto con tres personas solamente es más difícil que el primer bloque yo creo ya que aunque tenemos más objetos de recuperar PE llevar solamente a tres en lugar de a cuatro se nota aparte todo el mundo le afecta mira soy débil al rayo qué cosas vas a hacer que me sonroje estamos en plena forma no ha costado nada ahora sí que estoy a tope raro es el día que recibamos un cumplido de Kirillo va muy bien esperad vosotros se te corta la conexión has probado a mover la antena del cacharro ese la has oído perfectamente deja de insistir de verdad que no he oído nada vi interferencias ruido estático o algo así estático probando probando uno dos uno dos qué tal me oís sí perfecto era la imagen de cimias lo siento disculpa no dudes en comunicarte en comunicarme cualquier preocupación que tengas ahora no parece que haya problemas así que sigamos probando por qué lo que no entiendo misuro es por qué tienes que comunicarte desde el piso de abajo de Tartarus que te impide venir con nosotros perdona porque no he entendido el por qué aunque te quedes detrás nuestros aves para decirnos haz esto haz lo otro la debilidad es esta es la otra no entiendo por qué no vienes si es divertido y casi no morimos y esto sí que lo abrimos porque es un piso especial pero au como me duelen mis mis smoking pulsar botones para hacer cosas equipar quienes tienen el smoking yunpei tiene el smoking mira que clase ahora sí que podemos continuar adelante ¿sabes qué? no está mal no ha gastado muchos pesos en este combate otro cajón sin salida no podemos avanzar más por ahora buen trabajo hemos alcanzado otro punto de control regresar cuando estéis listos me acabo de acordar de un detalle ¿lleva monóculo? espera no por desgracia no qué lástima es un smoking más que sí la verdad es que un monóculo no lo hubiera quedado mal no me acordaba de esto esto es importante esto es muy importante el documento antiguo y ahora te explico por qué el laboratorio de investigaciones ergo del grupo Quirillo va a establecer unas instalaciones en la isla no tiene ningún sentido hasta un simple investigador como yo lo sabe qué es lo que está a punto de ocurrir aquí me pregunto quién será el que está hablando el camino lleva a la siguiente planta está bloqueado vale en el bloque anterior entiendo que no podamos subir cuando las escaleras están quitadas pero fíjate en un detalle parece que no podemos avanzar seguro que más adelante se nos presenta una oportunidad no podemos seguir avanzando ahora que lo dejamos por hoy podrían haber tenido el detalle de cerrar la puerta vale que nos impide subir por este lateral si vas con un poquito de cuidado creo que se puede no a ver no es lo más imposible del mundo pero vale volvamos a la primera planta pero haber conseguido llegar al final del bloque es muy bueno porque no me acordaba de la recompensa que te daban estas misiones estas misiones te dan una de las mejores recompensas conseguir los fragmentos esos de memoria o registros o documentos documentos antiguos porque cuando se lo entregas a Elizabeth gracias por todo por favor ten esto como recompensa dinero necesitaba ese dinero ahora sí que podemos sacar gente del compendio y hacer fusiones y hacer fusiones y esas movidas esto lo utilizaré gracias además te lo da aquí dentro de Tartarus así que me viene bastante bastante bien y cada vez te da más dinero el tercero te da 30.000 el cuarto 40.000 y así o sea que es rentable pues creo que está lloviendo voy a dejarlo aquí y ahora continuaremos con el live stream pero ahora tenemos 28.000 dineros con esto sí que puedo hacer cosas en el compendio así que no sé cómo hacerlo creo que me quedaré con las personas que estoy ahora mismo pero intentaré matar sobre todo persona Jack Frost para el próximo live stream con un poco de suerte habré subido a Jack Frost por lo menos a nivel 10 o al nivel que me pida el objeto este intentaré farmear con Jack Frost un poquito a ver si consigo con la experiencia que me dan las manos doradas podemos hacer a Oberon ¿sabes qué? lo hacemos el próximo día y cumplimos la misión el próximo día empezaremos haciendo lo más divertido efectivamente fusiones haremos fusiones y rellenaré compendio el próximo día más o menos lo que pueda y haré Oberon si tengo nivel 16 que creo que sí que lo tengo ¿no? tengo nivel 17 maravilloso eh haré Oberon y esas vainas el próximo día fuera de cámara farmearé un poquillo no demasiado pero un poquillo sobre todo porque las manos doradas dan buen dinero cuando vendes el objeto que te sueltan te consigues bastante dinero y e intentaré subir a Jack Frost eso es el nivelcillo que me falta eso es lo que haré fuera de cámara pero bueno hoy se termina aquí el próximo día la semana que viene más el sábado que viene más por ahora nada más continuamos en live stream pero voy a cenar esas cosas así que ahora ahora volvemos se acabó por el momento venga bloque completado y no hacía falta ninguna Kijiko solamente nos ha costado bastante pero bien todo bien se acabó por ahora adiós más 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 también entonces 他說